Todo el equipo de FIA TV junto con Pepe González, somos felices de cada semana compartir con ustedes la Palabra de Dios. Ayúdanos a continuar con esta labor uniéndote a nuestro sistema de membresías, que nos ayudará a seguir adelante y poder seguir siendo la voz de la Palabra. Unirte es muy fácil, solo tienes que dar clic en el botón azul debajo del video y elegir una de las modalidades de donación. Juntos podemos llegar a más corazones. Seguimos en las Bienaventuranzas y ahora llegamos a la tercera, que dice, Bienaventurados los humildes, porque heredarán la tierra. ¿Qué tierra? Esta, pero sobre todo, la Patria Celestial. El cielo, nuestra morada eterna, pero también esta tierra física. Dios bendice a estas almas, humildes, por su grado de humildad, son premiadas. Pero a estas almas no les importa tanto esta tierra material. Al vivir la tercera Bienaventuranza, como ya son pobres de espíritu y viven llorando y meditando la pasión de Cristo, como he explicado en la clase anterior. En la clase anterior, estas almas viven completamente desprendidas, desinteresadas de los bienes materiales, efímeros y caducos de este mundo, porque ya viven el cielo en la tierra. Ahora mismo en la tierra ya poseen el cielo. Por eso son almas benditas, dichosas y bienaventuradas. Estas almas benditas, las almas humildes, que viven las tres gradas de la humildad, son las personas de corazón dulce. Son las personas de corazón tierno, a las que todo mundo se les puede acercar con confianza, porque están llenas de dulzura, de ternura que embriaga, que abraza y que te llenan de confianza. Son almas pacientes, que saben superar con dulzura, sin renegar, sino con profunda humildad, las pruebas de la vida. Superan las adversidades, se mantienen humildes y pacíficas en las enfermedades, en las vicisitudes de la vida y en las contrariedades. Son sal y luz para este mundo. Los humildes de corazón son almas sencillas, se contentan con poco y no anhelan las grandes riquezas. Estas almas sencillas y humildes tampoco oprimen ni explotan a su prójimo. Al contrario, siempre están buscando ayudar y tender una mano de esperanza al que la necesita, porque no buscan su propio interés, sino el de los demás. Estas almas humildes, bienaventuradas que le darán la tierra, nunca pretenden la venganza, ni la violencia, ni los odios, ni los resentimientos, ni la críticas, ni los chismes. Están libres por el grado de humildad que viven de todas esas tentaciones o pecados que deforman el corazón de las almas. Bienaventurados los humildes, porque ellos están libres de toda vanagloria. No le roban la gloria a Dios, sino que buscan en todas sus acciones darles al Padre la gloria que en justicia Él merece. No son violentos ni ambiciosos, sino desprendidos y confiados, porque viven completamente abandonados en las manos de nuestro Padre Celestial. Nada les asusta, nada les teme, porque viven confiados en el Señor. En Él han puesto su esperanza y su amor. He dicho que hay tres gradas de humildad, que en otras ocasiones he compartido, pero nos viene muy bien ahora recordarlas en esta tercera bienaventuranza. La primera grada, imagínate, visualiza tres escalones, pero no hacia arriba, no ascendentes, sino descendentes. ¿Qué es la humildad? Anularse. ¿Qué es la humildad? Empequeñecerse. ¿Qué es la humildad? Ser pequeño de corazón, libre de ambiciones y grandezas de fama y poder. No. El humilde vive anulándose, disminuyéndose, desapareciendo para que aparezca Cristo. En la primera grada, el humilde desciende y es la grada del despojo, porque vive despojado de los bienes de este mundo. A pesar de que Dios se los da, Él solo los administra, no como dueño, sino como buen administrador de las gracias materiales y espirituales que Dios le ha confiado. Vive despojado como Abraham, que se despojó de todo para cumplir y hacer la perfecta voluntad de Dios. Solo aquel que vive en la primera grada del abandono, del despojo, de la confianza, que vive desinteresado de toda avaricia y codicia, puede descender, empequeñecerse a la segunda grada del servicio. Porque solo aquel que se ha despojado de títulos humanos, de famas humanas, de prestigios y honores humanos, ya tiene el Espíritu de Cristo. Se convierte en el servidor de sus hermanos. Y lo hace con amor, lo hace con entereza, lo hace con alegría, como la Virgen María, como San Francisco de Asís. Que olvidándose de sí, se dedicaban al servicio de los demás, porque en el servicio a sus hermanos encontraban a Cristo. Amaban a Cristo, porque es a Cristo al que están sirviendo en el enfermo, en el pobre, en el desvalido, en la viuda, en el huérfano, en el abandonado, en el que lo necesita. Tenemos el ejemplo de la máxima humildad de nuestra Madre Santísima. Tenemos el ejemplo de todos los santos, con gran humildad servían a los demás. Por eso dice Jesús, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Esa es la bandera del que es bienaventurado, aventurado, porque vive la virtud de la humildad que tanto le agrada a Dios. En la primera grada se despoja y se abandona. En la segunda grada sirve a Dios y a sus hermanos. Y finalmente llega a la tercera grada de la humildad, que es la nada. Porque se sabe nada, porque en su nada Dios manifestará su todo. Son aquellos que viven confiados, pues se han abandonado a la voluntad de Dios. Y sus vidas dependen del Señor. Y desde su nada se han achicado, se han anulado, han desaparecido. Ya pueden decir con San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Ya vive en la tercera grada de la humildad. La humildad, dice el Señor a Conchita, sorprendense. La virtud de la humildad de los bienaventurados, de la tercera bienaventuranza. La humildad es el cimiento. La humildad es el fundamento de todas las virtudes. Si tú tienes la virtud de la paciencia, tú tienes la virtud del perdón, tienes la virtud de la pobreza, tienes la virtud del desprendimiento, tienes la virtud de la puntualidad, de la diligencia, del trabajo, de la oración. Tienes la virtud de la pureza, tienes la virtud de la fortaleza, tienes la virtud de la caridad, tienes la virtud de la verdad. Pero si no tienes como cimiento, si no tienes como roca, como plataforma firme, la humildad, a la hora de la prueba, todo se desmorona. Por eso los humildes heredarán la tierra, esta y la del cielo, porque ya viven el cielo por anticipado. Ya viven el cielo en la tierra los humildes. Jesús continúa. Deben entender, hijos míos, que la humildad es el cimiento, el fundamento donde se apoyan todas las demás virtudes. Donde falta la humildad, todas las virtudes se desmoronan. Es la tierra, la humildad es la tierra, donde todas las flores producen sus frutos. La humildad es el agua que fertiliza. Si tú siembras semillas, pero no hay agua, se echa a perder todo, se seca. Así pasa, tú puedes cultivar muchas virtudes, pero si no está la tierra de la humildad, el agua de la humildad, todo se nos viene abajo. Porque la humildad es el agua que fertiliza. Es el sol que las hace crecer y producir. Ahora Jesús compara la humildad con el sol. Quita el sol y se acaba la vida sobre la faz de la tierra. Quita la humildad y se desmorona todas las demás virtudes. Porque falta el cimiento, falta el fundamento, la tierra, el agua, el sol, que las hace crecer y producir. Sin la humildad no puede haber obediencia. Sin humildad no puede haber perseverancia. Sin humildad no puede haber pureza. Sin humildad no puede haber santidad. Por eso San Francisco de Asís lo entendió muy bien e imitó y vivió esta virtud hasta el extremo. Como la tenía la Santísima Virgen María, como la tenía el Señor San José y la vemos en la vida de muchísimos santos en la historia de la iglesia. La virtud de la humildad. Pidamos al Espíritu Santo la gracia de vivir la tercera bienaventuranza porque todas las demás virtudes dependen de la virtud, de la humildad que es el cimiento. Sin el sólido dice Jesús y verdadero fundamento de la humildad que es la madre de todas las virtudes. Así como el vicio del ocio, el ocio, el pecado del ocio, el ocio es la madre de todos los vicios. Pues la humildad es la base, la fuente en la que se fundan, crecen, nacen todas las virtudes. Por eso trabajemos en ella con quebrantamiento, con sencillez, viviendo las tres gradas de la humildad con la gracia del Espíritu Santo. No existe, dice Jesús, verdadera obediencia sin la humildad y así de las demás virtudes. La humildad, sorprendas, es la vida de todo acto puro, de todo movimiento santo del alma. Solo sobre la virtud de la humildad, se pueden arrojar las perlas de los dones y frutos del Espíritu Santo. Solo sobre ella se arrojan las perlas donde no hay humildad, yo no puedo edificar, dice Jesús, porque estaría trabajando en vano. Es como quien construye una casa, un edificio sin cimientos, está perdiendo el tiempo. Al primer sismo temblor, esa hermosa construcción se desplomará. Hasta que yo logro cimentar la virtud de la humildad en el alma de mis hijos, como buen constructor y arquitecto, empiezo a edificar y voy poniendo las perlas de mi Santo Espíritu. Para hacer de esa alma humilde, un portento de santidad, a ejemplo de mi Madre Santísima, a ejemplo de San Francisco de Asís, a ejemplo de Santa Teresa de Calcuta, de Juan Pablo II, del Santo Padre Pío, de Luisa Ficarreta y de Santa Teresita o Santa Teresa, de San Ignacio de Loyola, de todos los grandes santos. Porque ellos cultivaron, en primer lugar, la humildad. Así Jesús concluye, donde no está la humildad, tampoco estoy yo. Palabras duras, pero necesarias. Donde no está la humildad, tampoco estoy yo. Y lo hemos visto en la historia de la iglesia. Por falta de la virtud, de la humildad, no hay obediencia. Hay sisma, rebeldía. ¿Cuántos sismáticos en la vida de la iglesia? ¿Cuántos que desacatan al Papa, a los cardenales, a los obispos, al parro? Por la soberbia. Y son muchos líderes de la iglesia, que cultivan muchas virtudes. Pero se les olvidó el detallito. El cimiento. La base, la roca, la humildad. Y por eso, cuando les piden algo, o les ponen una prueba, o les imponen obediencia, se rebelan, brincan, desobedecen. Porque no tienen humildad. Y todas esas bonitas virtudes que les adornaban, de pronto se desploman. Y dices, ¿qué le pasó? ¿Tan virtuoso que se veía? Sí. Pero estaba construyendo sin la roca de la humildad. Por eso, su apostolado, su ministerio, su vida religiosa en el convento, o su ministerio sacerdotal, o el liderazgo de ese seglar, mira, de pronto, pum, se desvanece. Porque construyeron sobre arena, y no sobre la roca firme, de la virtud de la humildad. Por eso, bienaventurados, los humildes. Porque ya viven, el cielo, en la tierra. Que Dios los bendiga. Te invitamos a que sigas al maestro, dale click al botón rojo, suscribirse, que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.